Ahora, el masaje. En este punto, el goleman puso el cigarro en la máquina, en la máquina de círculo, para presionar el cigarro. Si te pones, el cigarro aquí es más suave, el cigarro no se presiona. No usamos este tipo de máquina, vamos directamente a la última parte. Ponemos este cigarro aquí, porque seleccionamos este cigarro desde el centro de la planta, y necesitamos un poco más humildad, porque es más elástico. Es la misma planta. La misma planta. La misma planta. Es más relajante. La planta. La planta. Es más relajante. Una cigarra es un poco malo porque necesita otro proceso. Pero es una cigarra, totalmente en la mano. Pero ahora no es bueno para fumar. Puedes fumar, pero no es bueno. Es un poco malo aquí porque es demasiado húmedo, es suave. En la fábrica, en la fábrica, se ponen el cigarro en una máquina caliente para secar el cigarro. En una hora, el cigarro es totalmente seco. Pero no usamos este tipo de máquina. En la máquina, usamos papel normal. Para esto, lo ponemos así. Y en este papel, esperamos tres días. Ponemos toda nuestra producción en el papel. Esperamos tres días. Después de tres días, el cigarro está listo para fumar. El papel absorbe toda la humedad y da la forma al cigarro. Después de tres días, puedes fumar. Pero puedes ver este tipo de máquina. Aquí, después de tres días, si no te gusta fumar, Puedes abrirlo aquí. Puedes hacer un círculo con esta parte. Círculo. Puedes aquí. Puedes un poco de húmedo. Y puedes un círculo. Puedes un círculo. Puedes un círculo. Puedes usar el mismo material, palm leaf, para conservar. ¿Sí? Este material es el mejor humidor. Nuestro humidor natural. Puedes dar la humedad necesaria para el cigarro. ¿Sí? Puedes conservar nuestro círculo cuatro o cinco años. Porque es un círculo natural. ¿Sí? No procesos químicos. El círculo del gobierno. Puedes conservar 10 o 12 años. ¿Sí? Con procesos químicos dentro. Con un poco más nicotina. ¿Entendido? Para conservación. Este cigarro, por ejemplo. Puedes poner este cigarro aquí. Pero el calor en Cuba es así todo el tiempo. No cambia muy rápido. La humedad es casi la misma. Todo el año. Incluso más caliente es casi la misma. Pero conservamos nuestro cigarro en este material. Pero lo ponemos en el plástico. Normal. En el plástico. 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 En algún lugar. En el plástico. En el plástico. En el plástico. Porque el tabaco es como una esponja. Absorbe todo el test. Si lo ponemos en tu bagaje. En tu paquete. Como esto. Y tienes un perfume. Un test de losión o algo. El tabaco absorbe toda la humedad. Y después. Cuando te coge un cigarro. Te coge un cigarro con el chanel número 5. Por ejemplo. El cabello. El cabello. Es por ejemplo. El cabello. El cabello.